Imagínate, o sea, la verdad que es muy agradecido del Señor Todopoderoso, nuestro Creador, bueno, por tantas cosas, por todas las bendiciones que me ha dado en mi carrera, pero bueno, a nivel personal, que pueda estar nuevamente yo con mi familia, que pueda estar aquí en la alfombra, que pueda estar mi esposa, después de un momento tan, bueno, tan difícil que tuvimos que atravesar. Pues la verdad que me siento sumamente agradecido, y nada, he sido de todo un pueblo, de República Dominicana, de todos los dominicanos en el exterior, de todas las personas que me han sido de otros países, que apoyaron de una manera u otra, que oraron por nosotros, y que apoyan mi proyecto y que lo han abrazado de tal manera que no tengo palabras.